Grupo de Oro Presenta Cabe destacar que en los últimos días los normalistas han bloqueado las cuatro salidas de la ciudad de Morelia a fin de demostrar su descontento por la aplicación de la reforma curricular en la entidad. Con imágenes de José Hernández e información de Adrián García, Agencia Cuadratín.